Es momento de mantenerle informado del acontecer más relevante que se genera en el Ministerio Público en una emisión más de su noticiero MP al Instante. Es momento de conocer los titulares. Fiscal General realiza reunión de trabajo para continuar con el fortalecimiento institucional. Unidad de Reacción Inmediata realiza diligencias en seguimiento e investigaciones en curso. Como parte de las acciones de fortalecimiento institucional, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Zargueta, sostuvo de forma virtual reunión de trabajo con el primer subsecretario general, personal administrativo de la Unidad de Capacitación y del Sistema Informático Fiscal y Técnico. El objetivo fue dar seguimiento a los procesos de certificación de la norma ISO a la Unidad de Capacitación y del Sistema Informático Fiscal y Técnico. La certificación permite fortalecer el trabajo que realizan dichas unidades, permitiendo ofrecer servicios con estándares internacionales. La Unidad de Reacción Inmediata del Ministerio Público, en coordinación con la Fiscal Regional y con el apoyo de la Policía Nacional Civil, desarrolló ocho diligencias de ganamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, con el objeto de buscar indicios en una investigación en curso. Como resultado de la diligencia, se incautó 83.260 quetzales en efectivo, que fueron localizados en la residencia de Santos Yocomto. Al no lograr justificar la procedencia lícita del dinero, se procedió a su aprehensión.